¡Ay, ay, ay! ¡Llano Verde, querido! Yo les suplico a los que llegan Buscando un rinconcito para quedarse en Llano Verde Que se respeten el uno al otro Para que siga siendo el mismo Llano Verde Mira, Llano Verde, cómo te extraño Aunque estoy lejos, siempre estás aquí en mi mente Nunca me olvido de mis paisanos Y mucho menos de mi raza y de mi gente Llano Verde, cómo te extraño Aunque estoy lejos, siempre estás aquí en mi mente Nunca me olvido de mis paisanos Y mucho menos de mi raza y de mi gente ¡Ay, ay, ay! ¡Tierra querida! Chiquitita, pero estás aquí en mi corazón Yo les suplico a los que llegan Van buscando un rinconcito para quedarse en Llano Verde Que se respeten el uno al otro Para que siga siendo el mismo Llano Verde ¡Millano Verde! ¡Tierra bendita! Fuiste la cuna que un día me viste nacer Dios te bendiga, ahora y siempre Millano Verde, siempre estás aquí en mi mente Millano Verde, tierra bendita Fuiste la cuna que un día me viste nacer Dios te bendiga, ahora y siempre Millano Verde, siempre estás aquí en mi mente ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!